Ahí, en ese mar celeste, va surfeando el Juan Pila Vise. Juan Pila Vise, ¿cómo va ese surfeo? Una marea de gente, Lolo, como vos lo estabas viendo en imágenes. Toda la avenida Colón, repleta de hinchas de bailarro, camisetas. Es increíble, la verdad. Y faltan los 25.000 que están en San Nicolás. Esto se está viviendo hasta ahora. En los alrededores de la cancha de bailarro, los hinchas que van hacia el patio Olmos. Ahí será el festejo final. Y habrá que ver qué va a pasar después cuando llegue el plantel de Belgrano. Si es que llega a la medianoche. Si es que se encuentra en algún lado. Si es que festeja en la cancha. Bueno, con el pasar del minuto tendremos más certezas y menos dudas. Lo que sí es cierto y hay certezas es que Belgrano salió campeón y es de primera. Y su público y su gente lo festeja así de esta manera. ¿Estás con tu hija? Feliz, feliz. No le puedo pedir más nada a la vida. ¿Dónde viste el partido? No, no, no. Lo viajé en casa. Lo vi en casa. Viene el San Luis para estar con esta gente, no, no. Increíble, no. No, no, una locura, una locura. ¿Alguna promesa? No, no, no. Yo tenía cábala, cábala de todos los partidos, pero... ¿Se perdió una llave? ¿Se perdió una llave? Sí. No sabemos de quién la llave. Bueno, va a estar difícil que la encuentren. Me imagino que están chochas ustedes. ¿Chocha, chocha? ¿Feliz, feliz? ¡Lo amo, lo amo, lo amo, mi hermano, hijo de puta! Bueno, muy contento todo, mi imagino. Bueno, este va para mi papá, que está en el cielo, que hace tres meses que me dejó. ¿Y a Belgrano también? Sí, siempre, siempre. ¡Salud a mi papá! ¡Agué, saludo! ¿El tinculcó, el tinculcó, es el hincha Belgrano? Siempre, siempre. Por eso es el gran sangre. Viajamos, viajamos a San Luis, a Buenos Aires. Viajamos... ¿A Rioja? A La Rioja también fui. Bueno, para todos los hinchos de la calera. Para el gallina, el café. ¡Vamos! ¡Adiós! Muchas gracias. Un saludo. Pero de todos quienes mandan un saludo a los familiares, al equipo contrario, el gran rival de Belgrano. Bueno, entonces, bueno, vamos tratando de filtrar un poquito a veces. Mirá, mirá, vamos a ir a ver con los hinchos. En este momento, lo perdí a Marcelo. Estaba haciendo las imágenes por ahí. Bueno, vamos, acá, acá lo encontré, acá lo encontré. Mirá, ahí voy, acá, acá, acá. Acá estoy, Marcelo, acá estoy, acá estoy. Rodeado, hincha de Belgrano. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás chocho? ¿Están contentos? No, mira, mira. Contame ese tatuaje, contame ese tatuaje. Este tatuaje tiene mi historia. Yo me hice con toda la pendejo. ¿Y cuándo te lo hiciste? Cuando tenés 16. ¿Y ahora cuánto tenés? Tú no fuiste campeón. Y ahora, ¿qué lo vas a hacer? ¡Vá, tenés que ver el tatuaje! 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 Es increíble, alegría, y está bien que sea así. Porque el hincha de Belgrano sufrió mucho para llegar a este momento. El torneo lo ganó de punta a punta. Es el justo ganador. Y también, a pesar de todo, sufrió por momentos. Se habló mucho de cómo jugaba Belgrano. Un equipo muy eficaz, con una gran defensa, que logró ganar el campeonato de la fecha 1 hasta la fecha 34. ¿Qué tenés de la bandera? La estamos pasando genial. Mirá, con mi hijo, estamos disfrutando. Ismael, Ismael, Ismael. ¿Imael, lo viste Belgrano campeón? Sí, una joya, ¿no? Una joya. Estamos un chocho, loco. ¿Qué tenés acá? ¿Qué tenés ahí? Para mi abuelo, Tuti. El que está en el cielo. ¿Es tu abuelo? ¿Es tu sencilla Belgrano? ¿Ah? ¿Es tu sencilla Belgrano? ¿Ah? ¿Es tu sencilla Belgrano? Vamos. Lo he dedicado por el hermano Wachin. ¿Qué haces con nosotros? Vamos, Wachin. Bueno, bueno. Muerte en el estilo. Vamos, te ven. Vamos, te ven. No, no. Muerte en el estilo. Muerte en el estilo. Bueno, bueno. Ahora me cruzo ahora. Mucha gente. La verdad que es increíble. Mi velgrano querido, te amo. Pírate mío. De mi alma. Vamos. Fuimos a San Nicolán y somos locales. Tal vez de allá de acá. Somos el interior. ¿Qué sintieron cuando el árbitro dijo el partido se terminó? Ganó Belgrano 3 a 2. Si lo paré, pero eso va. Pero gracias. Gracias, Farré. Te amo, Farré. Gracias. Dos acentos. Gracias, Farré. Farré es uno de los grandes ídolos que ya tiene Belgrano porque fue uno de los protagonistas de ese partido frente a River con el ascenso histórico de Belgrano. Ahora vuelve como director técnico. Lo saca campeón. Este Belgrano, no lo que te digo, tuvo puntos muy altos. Una Copa Argentina excepcional. Y Artime armó dos planteles de primer nivel. Esta vez, Vegetti demostró ser el mejor delantero también del campeonato. La saga de Rébola y Novaretti y el Arquero de los Aos fueron un punto muy alto de Belgrano que le dieron, más allá de los goles que hace el equipo celeste, le dio al campeonato esa gran defensa que tuvo. Si te parece, vamos a ir hablando con la gente que está contenta acá. Te digo, queda poco. Empieza a haber muchas carras, muchas bebidas y los ánimos empiezan a mejorar. Me dice un hincha acá. Estás chocho, me imagino. ¿Qué me decís? Lo mejor qué es. Lo mejor de todo, Belgrano. Lo más grande. ¿Cómo viviste este último partido? Sentimiento, corazón, lágrimas. Tremendo, ¿no? Yo me deprimí. ¿A quién le dedicás a esa ascensión? A un amigo que se me fue, que está en el cielo, a todos mis hermanos que están de Belgrano. Mirá, mirá, mirá. Ella tiene un hijo hincha de Belgrano y uno de Talleres. Talleres, es mi hijo. Bueno, ¿se lo dedica a tu hijo hincha de Talleres?